¿Qué es la política? Hasta la fecha, una gran cantidad de los miembros de la familia hemos decidido hacer política, aunque esta no sea partidista en algunos casos, aunque esta no necesariamente tenga que ser a través de puestos de elección popular, pero a través de nuestros ámbitos de acción estamos sin lugar a dudas haciendo política. ¿Qué dudar que un medio de comunicación tiene obligación de hacer política? La política, no la política entendida como nos la han querido vender, como algo sucio, cochino, pecaminoso, corrupto, etc., sino la política como precisamente servir y mejorar nuestra comunidad. Porque vuelvo a la pregunta, ¿nos duele que no mejore? Y si nos duele, estoy obligado a hacer política. Entonces Manuel Cloutier Carrillo está haciendo política. El venir a una institución como esta, a dar una charla, el meterle tiempo y dinero mío. Yo pagué mi boleto de avión y mi estancia, etc. O sea, eso me cuesta a mí y además el tiempo mío. No cobrar, etc., en estos tipos de eventos que hay una gran cantidad de gente que se dedica, que no estoy criticando, sí, pero se dedica a dar conferencias y cobra de ellas. Yo no. O sea, esto estoy invirtiendo mi tiempo haciendo política. Eso es política, entre otras cosas. Hacer una denuncia como la que hice ahorita es política. Estar dando este mensaje a una gran cantidad de electores es política. O sea, yo creo que tenemos los mexicanos que dejar de ver a la política como sucia, como cochina, y tenemos que entender que es una obligación de los mexicanos participar en la política. Cada quien en su trinchera, cada quien en su medida, cada quien en su deseo, pero participar en política. Y dejar de dejarles, valga la redundancia, a los políticos, la política. Porque no es cierto. No tienen mejores intenciones que nosotros y además tampoco han demostrado hacerlo mejor que nosotros.